Vamos a comenzar con una base de cadenas, en este caso he realizado 70 cadenas, ahora hacemos una cadena y un punto bajo en la segunda cadena, saltamos una cadena y en la segunda introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, pasamos el ganchillo, tomamos la hebra, pasamos las dos anillas y cerramos el punto y a continuación hacemos una cadena, saltamos una cadena y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos y cerramos el punto bajo, hacemos una cadena, saltamos un punto y hacemos un punto bajo, una cadena, saltamos un punto y hacemos un punto bajo, una cadena, vamos a llegar así hasta el final de esta primera vuelta, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Una vez llegamos al final de la vuelta, hacemos dos cadenas, una y dos y damos la vuelta a la labor, estas dos primeras cadenas cuentan como un punto bajo, ahora a continuación vamos a hacer una cadena y aquí en la cadena de separación entre los dos puntos bajos de la vuelta anterior hacemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el espacio de separación de cadena de la vuelta anterior, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. siempre el punto bajo va a coincidir en la cadena de separación de la vuelta anterior, vamos a repetir, vamos a llegar así hasta el final de la vuelta y vamos a hacer 5 vueltas más, hasta tener un total de 6 vueltas. Ya hemos llegado al final de la sexta vuelta y vamos a introducir el nuevo color, dejamos la mitad del punto a medio hacer e introducimos el nuevo color, un verde más oscuro. Cojo la nueva hebra y la paso con el ganchillo, hago un punto deslizado y así dejo cogidas los dos cabos y a continuación hago tres cadenas, una, dos y tres. Doy la vuelta a la labor, uno, dos y aquí en el tercer punto voy a hacer un punto alto, dos cadenas, uno, dos y un punto alto aquí en el mismo espacio. Ahora a continuación voy a continuar, voy a realizar este motivo y voy a hacer uno, dos, tres, dos y aquí en el tercer punto alto, dos cadenas, punto alto en el mismo espacio y voy a seguir repitiendo esta secuencia, uno, dos, tres, siempre en el cuarto punto de la vuelta anterior. Hago un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Vamos a continuar así hasta el final de la vuelta. Ya hemos terminado esta vuelta y la terminamos con un punto alto aquí en el lateral. voy a coger el nuevo color para hacer los tulipanes, este naranja. ya he terminado la vuelta y voy a coger el nuevo color, este color naranja, lo engancho con el ganchillo, lo paso por el final del punto alto y aquí hago un punto deslizado cogiendo las dos hebras. Ahora hago uno, dos y tres. Giro la labor y cojo estas dos hebras para pisarlas. En el espacio de dos cadenas vamos a hacer cinco puntos altos, uno, dos, tres, tres, cuatro y cinco. Tiro un poquito y me vuelvo al primer punto. Introduzco aquí el ganchillo y recojo el quinto punto y uno con un punto bajo, es decir, que tomo la hebra y la paso por las dos anillas del quinto y primer punto y aquí hago una cadena para cerrar y dos que van a hacer uno y dos de separación. en total tenemos tres cadenas y vamos a tejer otra vez cinco puntos altos sobre el arco de dos cadenas de la vuelta anterior, hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. levanto un poquito la argolla, me voy al primer punto, introduzco el ganchillo, cojo la argolla, tiro, tomo la hebra y cierro. Cierro con una cadena y hago uno y dos. Así vamos a ir haciendo los tulipanes hasta el final de la vuelta. 5 puntos altos, unido el quinto y el primero con un punto bajo y tres cadenas. Así vamos a hacerlo siempre sobre las dos cadenas de separación de la vuelta anterior. Ya tenemos toda la vuelta entera de tulipanes. Cuando lleguemos al final cerramos con un punto alto e introducimos el nuevo color. vamos a volver al primer verde que hemos utilizado, este que está aquí. Ajustamos, tiramos bien de las dos hebras, hacemos una cadena y ahora hacemos dos cadenas. damos la vuelta a la labor y aquí a continuación hacemos un punto bajo. vamos a editar ya estas que están aquí, en este espacio vamos a hacer otro punto bajo. ahora aquí vemos este espacio de queda en el tulipán. introducimos el ganchillo, tomamos la hebra y hacemos un punto bajo. aquí hacemos dos puntos altos y los pasamos por debajo de la vuelta de las V. y hacemos un punto alto, un segundo punto alto y un punto bajo. saltamos el tulipán, introducimos el ganchillo, pues los cinco puntos altos corresponde al primero, la última cadena, la tercera. un punto bajo. así vamos a seguir hasta el final. un punto bajo, dos puntos altos, un punto bajo. paso al siguiente espacio y hago aquí, un punto bajo, dos puntos altos, uno y dos. y un punto bajo. ya hemos llegado al final de esta vuelta. la vuelta de dos puntos bajos, dos puntos altos, prendidos en la vuelta anterior. entonces, hemos terminado con un punto bajo. ahora hacemos dos cadenas que equivalen a un punto bajo y una cadena más. despacio. saltamos un punto bajo. saltamos un punto bajo y aquí hacemos un punto bajo. y vamos a repetir punto bajo, cadena. saltando siempre un espacio en la vuelta anterior. un espacio, punto bajo, cadena. espacio, punto bajo, cadena. es decir, vamos a hacer durante las próximas cinco vueltas, este mismo motivo. punto bajo, cadena, alternando. pues, vamos a terminar así, estas cinco vueltas. mirad que bonito queda. y y y Gracias.